El beginning Papi Willow, ¿qué pasó? Gil de producer Oye Dicen que nadie se muere de amor Y que el corazón no llora Pero no es cierto Pasan los días, pasan las horas Y por dentro mi alma Se siente sola Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Y en la noche contigo sueño, me paso llorando como un pequeño. Que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño. Que tú eres la luz que ilumina mi llegada. No lo pienses más, tú mereces ser la amada. Cariño, yo te doy amor desde niño. Desde que eras un mocoso, desde que eras un lampiño. Pues te lo digo porque tú recuerdas eso. Que yo fui el primer charlatán, que a ti te robo un beso. Porque me dicen que el amor no existe. Me dicen que nadie se enamora. Entonces ¿por qué yo estoy triste? Y lloro por ti a cualquier hora. Y dicen que el amor no existe. No, y que nadie se enamora. Entonces ¿por qué yo estoy triste? Y lloro por ti a cualquier hora. Eso que no existe el amor y es triste. Pero no pensé en lo mismo cuando te fuiste. No puedo olvidarte, lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. Dicen que no existe el amor y es triste. Pero no pensé en lo mismo cuando te fuiste. No puedo olvidarte, lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. Más, cómo sacarte de mi mente. Si a veces siento que estás presente. Dentro de mi pecho es mi corazón permanente. ¿Cuánto no daría por encontrarte de frente? Decirte lo que siento, saber lo que tú sientes. Pero no, me dicen que no tengo razón. Me dicen que todavía nadie ha muerto de amor. Y solo quisiera una explicación para que así lo entienda mi corazón. Dicen que nadie se muere de amor. Y que el corazón no llora. Pero no, me dicen que 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 no. De mi corazón yo no puedo sacarte. Dicen que no existe el amor y es triste. Pero no pensé en lo mismo cuando te fuiste. No puedo olvidarte, lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte.